Vean este dato. Atención, mis queridos amigos. Desde el 2020, 286 policías vinculados a actos delictivos se están reincorporando por orden judicial. Ok, yo voy a ser muy claro en este tipo de situaciones. Principalmente, mis queridos amigos, cuando hablamos de situaciones injustas. No podemos o no sabemos, pero en ciertos casos, por supuesto que se identifican situaciones injustas. Pero este tipo de situaciones debe ser analizado con pinzas. ¿Por qué la policía, por qué el ejército tiene muchas más probabilidades de involucrarse en actos delictivos? Precisamente porque son quienes, irónicamente, están más cerca de los grupos delictivos. Es decir, si usted compara, me compara a mí con un policía y hace una encuesta de quién tiene más probabilidades de involucrarse a un acto delictivo, Nelson, o un policía, pues el policía va a tener más probabilidades, no porque así lo determine, no porque así lo quiera, sino porque están vinculados día a día con estos grupos. Y a veces sucumben por amenazas, ¿no? Hay de todo. Hay quienes ya definitivamente de frente se vuelven parte de estos grupos y hay quienes sucumben por amenazas, mis queridos amigos. 286 policías involucrados en delitos como robo, asalto, narcotráfico, violencia intrafamiliar, accidentes y demás delitos, lamentablemente van a ser reincorporados a la institución. Ojo, ojo, no puedo decir que todos los 286 terminaron siendo culpables, pero tener una actividad, tener un accidente, es muy distinto a que te agarren siendo ladrón, pues hermano, porque resulta que eres policía. O sea, si hay un antagonista directo de la policía, es el ladrón, pues, el delincuente. ¿Ok? Entonces, ahí me hace demasiado ruido el tema, pero es una cosa real. ¿Ok? Que tengan un accidente de tránsito, oiga, bueno, nadie está libre, ¿verdad? Pero eso tampoco te, hay que ver el condicionante del accidente. Ojalá que se conecte el abogado para hablar sobre este terrible accidente de vía Salinas, que cobró la vida de personas inocentes. Te vuelve también un asesino, te convierte en un asesino. Violencia intrafamiliar. Por favor, hemos hablado de crímenes que se han dado en el hogar y me dicen que tienen antecedentes de violencia involucrados y van a volver a instalarse en la institución. Por favor. Fausto Olivo, inspector general de la policía, manifestó que la institución está preocupada por estas decisiones judiciales debido a que existiría abuso de algunas garantías. Ante esto, manifestó que la Policía Nacional se encuentra alerta y creó un departamento de defensa institucional con el fin de responder a estas sentencias. Me parece muy bien, me parece adecuado. De la misma manera, manifestó que esto puede generar un clima de impunidad interna. Por ejemplo, cuatro uniformados que participaron en el robo de 3.000 kilos de droga en la bodega de la unidad antinarcóticos en Pastaza van a regresar al trabajo por orden judicial. ¡Oiga, Dios mío lindo, qué desgracia! Después nos estamos quejando de todas las barbaridades que existen. Después nos estamos quejando de todas las cosas que ocurren cuando son por parte de la justicia La policía advirtió que emprenderá acciones legales en contra de los jueces que han otorgado estas sentencias. Algunos serán procesados hasta por prevaricato. Bueno, vamos a estar muy atentos, mis queridos amigos, porque realmente es impresentable, pero impresentable este tipo de situaciones. ¡En vivo!